Vayamos hasta la ciudad de San Lorenzo, más precisamente en la Municipalidad de San Lorenzo, en Bipo de Jarecreve, ya aporta gestión de municipalidad, pero para nada, en absoluto. La Organización Ciudadana Shecueray, desde ayer en horas de la tarde, prácticamente se estacionó frente mismo a la entrada principal por donde ingresan los contribuyentes de la Municipalidad de San Lorenzo y anoche quedaron en vigilia este grupo de jóvenes, como dije ya, la Organización Shecueray, pidiendo que la imputación del intendente actual, Alcibiades Quiñones. Hay ocho denuncias, supuestamente, contra estas personas por malversación, por corrupción y hasta este momento el Ministerio Público no ha tomado cartas en el asunto. Se había pedido incluso la intervención, por lo menos, había intenciones de la... el pedido de intervención de la Municipalidad de San Lorenzo, hubo una votación y la Junta Municipal no contó con los votos necesarios como para hacer el pedido de intervención de la Municipalidad de San Lorenzo. Entonces, este grupo de jóvenes, grupo denominado Shecueray, que ya estaba vigente en la época de don Albino Ferrer. Ellos indicaron que nosotros... porque una resistencia, una... es decir, permanente scratch a la autoridad, grupo de resistencia, y ellos fueron los que, entre comillas, corrieron al otro intendente, Albino Ferrer, y dijeron, quedó don Alcibiades Quiñones. Nosotros le dimos nuestro voto de confianza porque no podíamos todavía juzgar su actuación antes de asumir, pero es peor, es igual o peor que don Albino Ferrer, es de su partido, es de la misma línea. Entonces, ahora nosotros vamos a manifestarnos y se quedaron en vigilia y están convocando a mayor cantidad de jóvenes para esta mañana a las 8, para una manifestación. Y ojo, que también nos enteramos que anoche se había presentado una... haber una denuncia, una demanda contra este grupo, especialmente sobre pastor... contra pastor Filártiga, por violación de cuarentena a través de un abogado. Ahí ya va a haber dos temas. Vamos a ver si la Fiscalía toma ese tema de la denuncia presentada por un abogado de la violación de cuarentena y que le vengan a querer arrestar o llevar a pastor Filártiga y a otro joven y allí... Vamos a ver qué ocurre, qué acontece. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, porque ellos están frente mismo, quedaron, amanecen, están ahora frente a la entrada principal de la Municipalidad de San Lorenzo. Y es la única forma, ¿verdad? Y es una de las formas, ¿verdad?, una de las formas, ¿verdad?, de pedir al menos la imputación para el Intendente Alcibiades Quiñones. Vayamos a escuchar a pastor Filártiga. Estamos en una vigilia, atentos a la posible imputación que se puede dar, atendiendo que existen ocho denuncias penales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Anticorrupción de la Ciudad de Asunción, presentado por ciudadanos, por abogados, por mismos concejales de nuestra ciudad, contra el intendente actual de San Lorenzo, reemplazante de Albino Ferrer, el jefe de la gavilla que continúa, Alcibiades Quiñones. El mismo modo operandi, la misma rosca instalada, quien han quitado la cabeza de Albino a través de dándole la alfombra roja para retirarse, y este señor está llevando de esta manera con mega sobrefacturaciones aberrantes, muy groseras, y que ya han sido, en la semana pasada, tratada la posibilidad de una intervención municipal, donde siete concejales dijeron que no, cinco dijeron que sí, entre ellos de su mismo partido político, es decir que hoy día estamos contando también ya a pesar de nuestra lucha de cinco años contra el intendente Albino Ferrer, y también nosotros pedimos que se vayan todos, hoy día contamos con el apoyo de concejales, quienes están ya también solicitando la intervención y la imputación, porque ellos mismos remitieron los documentos a la Fiscalía.